A comer pastel, a comer dentro, brazo, brazo, canto, déjame verlo, que me llamo, se lo venga de todo. Y que se echaba en todo, olvidemos, que a gozarnos todo. No te sobra tiempo, de enero noviembre, solo hay tiempo pa' trabajar, no te sobra tiempo, de enero noviembre, solo hay tiempo pa' trabajar. Y vuelvo a ser presente tanto diciembre, que estrecha pa' vacilar, y tú no digas que en diciembre, en toda la ciudad, vamos pa' aquí, vamos pa' allá. ¡Todo Puerto Rico! ¡Vamos pa'l, 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 ¡Gracias! 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 Y que se llame todo Olvidemos Ya gozarlo Bendito dame gozarlo Bendito dame gozarlo